Hola, muy buenas. Bueno, me tengo intención o me gustaría pues crear una serie de tutoriales basados en VRScript y bueno, este sería el primero. La idea es un poco empezar por lo más básico y poco a poco pues ir profundizando en cosas más complejas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar por por lo básico, ¿no? El VRScript es un es el lenguaje que tiene nativo, el MSXVR, es un lenguaje script que se compila al vuelo y y bueno, pues eso, permite hacer cosas en el ordenador pues de todo tipo, tanto aplicaciones como juegos, ¿no? Es un lenguaje parecido al C++ con similitudes también al ActionScript y y bueno, en el MSXVR pues edita o se puede, hay herramientas para poder trabajar con él y la herramienta ahora principal, la estándar, la que la que hay en estos momentos pues es el el editor de textos, ¿no? El edit. En este caso pues vamos a hacer un un hello world en en VRScript para empezar y sí, pues poco a poco vamos introduciendo pequeños conceptos, ¿no? Y cómo se trabaja con con un script, ¿no? Un script en la extensión con la que se conocen los scripts en el en el ordenador es la extensión punto pic, está la versión compilada que es la punto pic, pero bueno, eso ya lo veremos más 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 adelante. Ahora mismo para ejecutar, para vamos a crear un un script sencillo, un hello pi, ¿de acuerdo? Con el editor tenemos aquí uno hecho, tiene los scripts, todos los scripts comienzan con un con un class, solo hay un class por un class por archivo, si podemos tener clases hijos, ¿vale? Por ejemplo podríamos tener aquí un class también, si quisiésemos, pero eso también son cosas que ya veremos más más adelante, ¿no? Ahora mismo vamos a ver lo lo sencillo, lo lo fundamental para para crear un script y y operar con él. Pues lo que decíamos, hemos creado un class hello world, podemos poner cualquier otro nombre, y en este caso implementa, ¿vale? Hereda de una de una plantilla llamada eh dos program en el en el sistema hay varias plantillas, está está el dos program, está el gl program para hacer eh para utilizar la librería gl, está el basic program para utilizar una plantilla que tiene la sintaxis de de del basic, bueno, y para así pues asimilar un poco la programación con 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 el basic, bueno, y hay diferentes plantillas y además también nos podemos crear las nuestras, pero bueno, ahora mismo vamos a como decía, a lo sencillo, a lo que ya, a lo que ya hay y a aprender poco a poco a poco a utilizar esto, entonces lo normal es que salvo que queramos hacer eh bueno, ahora vamos a hacer una cosa sencilla que vamos a operar sobre el sobre la consola del 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 vr2, por eso vamos a crear una aplicación dos con el dos program. Entonces, eh tenemos la sección de properties que podemos declararla, o si no necesitamos ninguna propiedad, pues no la declara, la declaramos, las propiedades son variables asociadas a la clase, son miembros con los que luego podemos interaccionar con con otras clases, también en esos miembros, por ejemplo, bueno, en este caso no nos hace falta ninguno y por eso no declaramos nada. Todas las clases, en este caso, la creada del dos program, inicia en el punto, o sea, inicia aquí, inicia en la función start. Usamos virtual porque, bueno, la diferencia entre virtual y función, si hacemos esto, el problema es que no llamamos a a las funciones del start de la clase padre, o sea, de la clase dos program. Dos program es otra clase y también tiene una función start dentro de ella. Entonces necesitamos también que se llame a la función del padre. Podemos hacerlo así e invocar e invocar al start del padre de esta manera o directamente hacer así y eso automáticamente llama primero al start del padre y luego ejecuta al nuestro. De acuerdo? Vale. Comento esto, comentarios, vale? Tenemos comentarios de línea y también tenemos comentarios de bloque. Como en el C y en el C++. En este caso comentamos esto porque ahora os explicaré. Esto lo que hace es esto sería lo mismo que hacer Obtengo Obtengo El objeto 2, vale? Que es el 2, es la la instancia del vr2 que ejecutará este hello world, este script. Luego obtengo el objeto consola que se obtiene una vez tenemos la instancia del 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 2 y la consola tiene un método que es println que lo que hace es imprimir una línea en la consola. Pues en este caso imprimimos esto. Estas tres sentencias serían lo mismo que escribir esta de aquí. Vale? Es para que entendáis que cada una devuelve un objeto y al final se invoca la función. De manera que si ejecutamos pues vemos el texto que esté abierto en ese momento. Estas cosas también las veremos más adelante en cómo configurarnos un poco el entorno de trabajo para proyectos un poco un poco más grandes. Entonces hemos visto que claro se ejecuta. Si esto saliésemos al vr2 salimos de la aplicación y hacemos hello automáticamente pues ejecuta el script. Tenemos que cancelarlo con para volver al 2 con control c y como evitamos esto para que salga directamente al 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 vr2 una vez termina pues para eso sirve esta sentencia el ent termina la ejecución del script y vuelve al vr2 y vuelve al vr2 vale? bueno pues bueno sabiendo esto por ejemplo vamos a vamos a hacer más cosas bien cosas habéis visto que aquí he declarado estas variables con el guioncito realmente lo del guioncito lo pongo yo porque es bueno es como me acostumbraba a utilizarlo yo utilizo el guioncito 2 o sea el guioncito y el nombre de la variable para definir cuando son variables locales a la función. O sea estas variables solamente se ven dentro de la de la función start no se ven fuera. Si aquí tuviese otra función por ejemplo de acuerdo tuviese otra función aquí yo si intentase hacer pues esto no intentas hacer consola de println hola a este pues no me me daría un error me acuerdo me da un error me dice que consola no fue creada no existe esto es porque 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 consola esta función no la ve esta variable solamente tiene el ámbito dentro de esta función si yo quisiera poder acceder a esta variable desde aquí para eso tenemos las propiedades de la clase si yo aquí defino consola vale y yo aquí pongo pongo esto ahora ya sí que aquí voy a comentar esto para que no termine ya si ejecutó bueno no tengo ningún error pero si quiero ahora puedo ejecutar la función otra que es la que he creado en el módulo y entonces sí que tengo acceso a la consola porque sí que se hace sobre una propiedad de la clase cuando son propiedad de la clase es cuando no pongo guioncito de esta forma si tengo código más grande viendo si llevan guion o no llevan guion automáticamente identifico si son una propiedad de clase o simplemente es una variable local bueno aquí hemos introducido un poco la llamada funciones de la clase vale hemos creado una función otra y en este caso es una función sin parámetros podríamos crear pues parámetros agregándolos aquí vale y aquí los podríamos invocar vale y aquí utilizarlos podríamos poner esto si ejecutamos pues imprimimos ese 5 que hemos pasado como parámetro las propiedades son de lectura y escritura o sea las podemos leer y podemos escribir existe otra forma de definir de definir constantes que sirve para para eso pues para definir pues constantes que no que simplemente son valores que no tienen no se pueden modificar si intentásemos aquí poner un número 6 y utilizarla pues nos daría un error no diría que intentamos escribir una constante y eso y no se puede no entonces las constantes yo suelo ponerlas en mayúsculas vale también así para identificar enseguida de una variable una funciona un nombre de variable que es todo mayúscula ya sé que es una constante vale cosas esto es lo básico de cara a hacer una clase no una clase con funciones que se pueden llamar con 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 propiedades que se pueden utilizar para comunicar las diferentes funciones de la clase vale y ahora pues por ejemplo vamos a ver otra cosa útil a la hora de depurar no en sitios como ver pues donde donde estoy ejecutando o que estoy haciendo no todas las clases todos los programas tienen capacidad de de hacer un de acceder a al al a la clase base o sea al al motor de del sistema se hace con get engine de acuerdo aquí accedes al al motor del sistema y esto hay unas funciones aquí hay una serie de funciones que se encuentran en la documentación y una de ellas pues es esta aquí podemos pues escribir un texto en el log del sistema este texto si lo ejecutamos aquí no vemos nada pero si vamos aquí abrimos el logger y ahora podemos ejecutar aquí tenemos información sobre lo que sea sobre este sobre esto o sea podemos ver podemos poder indicar estados o situaciones que nos puede venir bien para para saber en qué puntos estamos qué cosas estamos ejecutando dentro de un script y entonces en el logger ver realmente si pasamos o no pasamos por ahí etcétera vale 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 que más bueno esta ventana se puede cerrar se puede redimensionar también otra ventana que es interesante dentro del editor es el el project vale que lo podemos activar con control p esta ventana un poco nos da nos da bueno nos sirve para ver los los elementos que cuelgan de que cuelgan de la de nuestro sea en donde se supone que estamos ejecutando nuestro script aquí podemos encontrar pues todos los archivos etcétera que podemos que podemos ejecutar en en rosita están los que se pueden abrir desde el editor y luego pues hay otros 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 otras extensiones que lo que hará será buscar el buscar el 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 voy a ver si me sale la aplicación más más voy a ver si por ejemplo más interesante de o sea si vamos la aplicación asociada para poderse para poderse abrir en este caso yo que sé a ver si aquí tenemos un filtro si por ejemplo aquí en este caso que tengo imágenes el filtro aquí pues yo que sé por ejemplo tenemos imágenes ¿no? pues si hiciésemos aquí doble clic pues nos abriría lo que hay ahí vale otra imagen pues por ejemplo esta pues aquí abriría esa y como esto pues bueno cualquier otro cualquier otro tipo de archivo que que tengas en el en esta ventana esta va bien pues bueno porque desde aquí si tienes varios scripts y varias cosas pues pues bueno yo que sé por ejemplo a ver si encuentro aquí no está tengo aquí a ver esta carpeta que tiene millón de millón de archivos le cuesta pues no tengo aquí bueno aquí por ejemplo tengo tengo este script aquí y dentro pues tengo aquí por ejemplo más otros scripts aquí las imágenes entonces es una forma de tener en una ventanita controlados pues todos los scripts imágenes recursos que necesitas pues para tu aplicación o para tu juego ¿no? a partir de esa carpeta pues tienes todo bueno volviendo un poco a a al al hello vale al script básico aquí bueno como podemos crear otro script por ejemplo si tuviésemos aquí otro otro es si vamos a crear otro script y vamos a llamar un script desde otro script por ejemplo vamos a abrir el el hello dos hello dos lo mismo cogeremos y haremos este no le vamos a asociar nada porque no nos hace falta que sea ningún programa ni nada simplemente va a ser una clase de ayuda de lo que estamos haciendo y aquí vamos a crear un una función por ejemplo una función aunque bueno yo os explico que las clases tienen tienen miembros operadores ¿no? el constructor el destructor que es el constructor es el operador que se invoca cuando creas una clase creas una clase se invoca esa función y cuando se destruye se ejecuta el destructor por ejemplo en este caso el constructor se escribe así y aquí vamos a poner nada sin parámetros entonces aquí cogemos bueno así vamos a pasarle como parámetros la función o sea el nuestro programita y aquí lo que vamos a hacer es usar usar su propiedad usar su propiedad console que hemos definido antes y escribir constructor y vamos a tener aquí el destructor que este no tiene parámetros de ningún tipo y vamos a escribir el destructor por destructor ¿vale? bien vamos a hacer una cosa vamos a crearnos ya podemos aprovechar un poquito lo que teníamos hecho vamos a crear un vamos a llamarlo hello copiamos copiamos vale y estamos aquí abrimos el proyecto y aquí tenemos hello 1 y hello 2 ya podemos ya podemos ya podemos tranquilamente venir aquí y cambiar entre el uno y otro bien vamos a vamos a hacer otra cosa vamos a poner que claro si intentamos ejecutar hello 2 yo voy aquí y quiero ejecutarlo le doy a control r me va a decir que no hay de la china vale dirá que bueno en este caso me ha dado otro error lo que es Ah, vale, sí, me está dando error, porque app no existe aquí. Aquí nos tendríamos que crear una función, o sea, una propiedad, nos guardamos la que nos pasará la clase que crea esto, que es nuestro programa, y y ahora sí. Vale, si esto está correcto, ya se compilará, y me va a decir que HelloDone no es un servicio, o sea, que no es un programa realmente. Entonces, como no es un programa, no podemos ejecutarlo. Vale. Entonces, lo que tenemos que hacer es ejecutar siempre HelloPee. Para poder ejecutar HelloPee siempre, de igual si estamos aquí o no estamos aquí, para eso sirve esto que os comentaba antes. Podemos ir aquí al project, al project no. A esto, a RoomProperties. Y aquí decimos, no, el que está abierto, no. queremos, eh, c2 puntos, hello, helloPee. Este quiero ejecutar siempre, ¿vale? De manera que... me ha tocado, si le doy control r. Ahora sí. Me lo había cogido al principio, le quería que darle al ok. Vale. Pues eso, ejecutar. Ya estamos aquí, pero siempre va a ejecutar el HelloPee. Si estamos en HelloPee, pues también. O sea, ejecutará el HelloPee. Vale. Vamos a ver, ¿cómo invocamos a nuestra clase HelloDone? ¿No? Pues bueno, pues cogemos y... aquí mismo hacemos... Y hacemos new HelloDone. This. This es la instancia donde estamos, o sea, la instancia de nuestra clase, ¿no? O sea, las clases pueden tener... clases solamente hay una, pero instancias de una clase pueden haber infinitas, o sea, tanto como te dé la memoria del ordenador. Entonces, en este caso el Dis, es la instancia en cuestión en la que estamos ejecutando este código. Entonces, desde aquí, creamos HelloDone. Este Dis lo pasamos porque aquí, si miramos, necesitamos... eh... la instancia para poder obtener el console, que es la propiedad que tenemos aquí. Vale. Que es de donde hemos sacado la consola del dos, etcétera. Entonces, desde el HelloDone. Este, si ahora hiciésemos... bueno, ya está. No hacemos nada más. Si hacemos esto, ya lo ejecutamos... correcto. Al crear el New Hello, se invoca el constructor de... de HelloDone. Y... por eso sale el texto, ¿de acuerdo? Si... ahora además, ahora cogiésemos, igual que la creamos, venimos de aquí, y hacemos... delete HelloDone. Pues... y ejecutamos... pues... ocurrirá esto, ¿no? Pues que al matar... a la clase, a la instancia de HelloDone. Pues invoca... el destructor. Esto va bien. Bueno, esto es una... la... esto en objetos, pues es muy interesante porque es una forma de... controlar... los recursos que se crean y se destruyen... asociados a una... a una clase. A una instancia de una clase. Y es una... es una herramienta muy cómoda, muy... muy limpia de... de poder gestionar, pues eso... ¿no? Código a nivel de objetos y tal. Bueno, eso ya... requiere un poquito... entender... cómo funcionan las clases y... porque eso además... pues hay que tener en cuenta que puede tener herencia... y que puedes tener... clases padres y entonces también destruir... de forma jerárquica, ¿no? Desde los hijos hasta los padres. Y todos los recursos que se van reservando... y eso pues puede crear una estructura muy compleja... pero que queda muy... muy... muy ordenada, ¿no? Muy limpia. Bien. Eh... pues... yo creo que... Bueno, voy a explicar más cosas, ¿no? Así sencillas, antes de entrar en cosas más... más perversas... o más complicadas del script... Bueno, complicadas. Porque lo siguiente que me gustaría explicar, que no lo haré en este vídeo... que ya es entrar un poquito en estructuras de... de control, ¿no? O sea, los... los for... los while... Bueno, todas las estructuras de control que tiene... que entiende el... 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 el UR script. Ahora, pues, quería un poquito entrar así... a primeras un poquito con... con la parte del editor... para que... para saber... cómo... cómo se interacciona con la herramienta... que edita los scripts y cómo se trabaja con ella... y cómo se ejecutan, ¿vale? Y, por otra lado, pues, un poquito lo básico, ¿no? Cómo se crea una clase... Cómo se... cuál es el punto de entrada... Qué son los programas... Y... y... claro... pues... y poco más... Otra cosa que es interesante, ¿no? Esto, las... las variables... Si os fijáis... El script no permite... Bueno, no permite... Por defecto... Trabaja en modo... sin tipo, ¿no? Tiene tipos asociados a la... Yo no tengo que decir que console es de tipo puntero... Podría decirlo, ¿vale? Yo podría poner aquí... Esto... Y... especifico que console es de tipo puntero... Pero... El script... Permite... Trabajar... Con tipos asociados... Y... Ahora console es null... Console es un puntero... Y ahora aquí yo cojo... Y hago... Console igual a diez... Pues transformo console en un entero... Con valor diez... Lo mismo pasaría... Si ahora yo aquí... Y cogiese... Hiciese... Y escribiese un string... De acuerdo... Pues... Console se transformaría en un string... Y si... Hago esto... Pues yo que sé... Diez coma... Ciento veinte coma... Cincuenta y seis... Cinco seis cuatro... Bueno... Pues sería un... Un número... Un número real, ¿no? Y lo mismo con los diferentes tipos de... Que te encuentras en... En... En el script... Eh... O aquí... O por ejemplo... Una lista... Las listas... Que se construyen... De esta manera... En el... En el script... Que es otra parte... Pues que también requiere... Eh... Entrar... O profundizar... En el uso de los strings... Y las listas... Porque tienen operadores... Eh... Especiales... Pues para poder trabajar con ellas... Y... Y no son pocos... La verdad... Eh... Todas estas cosas que os he contado... Bueno... Vienen comentadas también en el... En la documentación... O en el libro de programación... Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Así en plan sencillo que... Que os tuviese que contar... Eh... Del entorno... Bueno... Aquí... Está el... Grabar el INI... Esto sirve para... Para guardar un... Un punto INI... Que tiene... Eh... El estado de lo que... Del entorno... De cómo has configurado el... El editor... Porque el editor también puedes... Configurarlo pues... Puedes cambiar el tamaño de la fuente... Puedes configurarlo en modo... En modo oscuro... ¿Vale? O en... O en... En el otro... Y aumentar el tamaño de la fuente... Entonces todo esto... Si tú... Lo grabas en un INI... Y sales... Sí... Aquí... Tienes... Esta configuración... De manera que si yo simplemente le hago edit... Pues... Se me abre el entorno... Con... 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 Con las cosas como las tenía... De esta manera... Puedes configurar... Los... Los proyectos... Cada proyecto... Como más te convenga... O te interese... Un poco... Sobre... Para tener unos diferentes a otros... Pues que si quieres que te abra un archivo... Luego también recuerda... El... 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 Con properties... O sea... Lo que... Hubieses escrito aquí también... O sea... Realmente te deja un poco preparado las cosas... Para que por defecto... Tú entras a tu proyecto... Y ahora tienes las cosas configuradas para... Para él... Y... Y bueno... Yo creo que de... Para... Como comienzo... Como primer... Como primer... Como comienzo de... De introducción... Creo que no... Creo que está bien... Voy a ver si... Voy a repasar en el libro... A ver si encuentro... Si veo algo que pueda ser... Interesante de explicar... Aquí... Tienes... Bueno... Tienes los tipos... Bueno... Los tipos... Hay de... Hay booleanos... De tipo byte... De... O sea... De tipo entero... Pues de un byte... De dos bytes... De cuatro y de ocho... Las listas... Los buffers... Cadenas de caracteres... Punteros... Y objetos... Eh... Los diferentes tipos... Bueno... Diferentes formas de... De escribir los números... Es... Parecido a... Bueno... Igual que como se hacen... En... En... En C... O sea... Tendríamos... Pues aquí estamos aquí... A ver... Aquí teníamos... Un entero... Pero si quisiera escribir... Forzada que fuese un... Un byte... Pues podría... Haría esto... Vale... Ya sería un... Un entero de tipo byte... Eh... Lo mismo lo tenemos... Sin signo... Podríamos hacer... Eh... Bueno... Otra cosa... Aunque se pueda hacer esto... De cambiar el... O sea... Si estamos aquí... Aquí hemos declarado null... Y aquí podemos hacer... Eh... En la jugarreta esta... ¿No? Realmente yo no lo aconsejo... Me aconsejo que... Que si... Aquí habéis definido console como null... Eh... Siempre consideréis que console es un puntero... Más que nada para no que no os volváis locos luego... Si... Cambiáis el... El tipo... Y os encontráis más adelante que... Que el tipo no es el que esperabais... Y cosas así... Entonces... Sigamos... Es un poco un inciso... Eh... Console 10 byte... O byte... Vale... Por lo mismo... Tenemos el... El console... Bueno... Podemos ir in 10... O... Sin signo... Vale... Un signeta int... Int... Eh... Incluso también... Pues tenemos los flow up... De cuatro bytes y... Que son... Con decimales... Aquí nos dejaríamos... Aquí tendríamos el... El... El long... Este ya sería... De ocho bytes... Un entero de ocho bytes... Y el long... Vale... Eh... Son cuantos los tipos... Y... Luego... Formas de poner los... Los numéricos... Pues bueno... También podemos hacer... Identificar... Si quisiésemos poner... Este es un entero normal... Si pusiésemos... Esto así... Con la L... Pues sería... Un entero long... O sea... Sería como decir... Como hacer esto de aquí... Si ponemos... Sería como poner un flow up... ¿Vale? Eh... Los números... Bueno... Se pueden poner... Otra forma de poner enteros... Es en otro... En otras anotaciones... ¿No? Por ejemplo... Esto es la decimal... ¿No? Y esta... Sería la... La hexadecimal... Y... Esta... La octal... Que no se usa mucho... La verdad... Y luego tendríamos la binaria... ¿Vale? Vamos a ver... ¿Qué más hay por aquí? Que podamos... Contar... Hay otra forma... También... Esto no lo he dicho... Pero claro... Porque es que eso... Que es... Usar... Esto... Que es una forma de utilizar... Variables globales... O sea... Que son... Variables que sin necesidad... O sea... Variables o constantes globales... Si lo hacemos así... Es constante... Vale... Para diferenciarlo... Y aquí si ponemos... Ahí... Perdón... Esto... Es para utilizar... Estas variables... Serían globales... Quiero decir... Que sin necesidad... De tener que... Indicar... La instancia... Ni nada... Se verían... Tal cual... Así... Entre los diferentes módulos... Que vayamos... Eh... Que estén conviviendo... En el mismo... Namespace... Vale... Que eso de los Namespaces... Es una cosa que se pone aquí... Y que... Os explicaré... Y que os explicaré... En... En otro... En otro vídeo... Vale... Pero también... Os lo comento más general... Para que sepáis que... Se puede llegar a utilizar... También... Definiciones globales... Globales quiere decir... Que yo... Igual que hemos declarado aquí... Global 2... Vale... O const 1... Si yo voy aquí... A... Si... Voy aquí... A... 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 A A... 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 y aquí pongo, los dos son del mismo, yo aquí podría hacer a es igual a global 1, así, tal cual, vale, esa variable, esa variable global estaría definida dentro del name espace mi proyecto, pero bueno esto de los name espaces y las globales ya lo veremos más adelante porque, bueno porque son cosas que si se pueden evitar mejor, pero a veces pues bueno hacen falta, van bien tener este tipo de mecanismos a mano, es igual que el preprocesador, el preprocesador es otro mecanismo que va bien tener a mano, el preprocesador es por ejemplo esto, las que se ponen con con la almohadilla, ¿no? por ejemplo, include que es aquí, pues en este caso este preprocesador, el include, lo que hace es emergear, o sea, coger el archivo otra cosa txt, en el caso de existir si no daría error, y lo agrega ahí directamente, lo pega, ¿vale? este tipo de cosas, pues bueno, pues para ciertas cosas va bien, ¿no? aunque yo os explicaré otros mecanismos de de hacer eso, ¿no? que en este caso se llama partial. Bueno, pero esto es que no quiero no quiero meteros tanta información en un en un primer vídeo porque porque si no os volveréis majaretas. Entonces, lo que hemos hablado, ¿no? un poco de un resumen. Hemos hablado sobre sobre el editor, sobre cómo se ejecuta, sobre cómo se pueden crear proyectos y un poco personalizarlos. Hemos hablado cómo crear una clase, una clase sencilla, una clase como Hello World, cómo se crean variables, los diferentes tipos de variables que hay, ¿no? y los formatos numéricos que se pueden utilizar, o cadenas de caracteres, listas, o objetos o punteros, ¿vale? cómo se puede crear otra clase, invocarla y destruirla, y cómo se crean funciones. El punto de entrada de un programa, ¿vale? que eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, esto, esto entra por aquí, porque, porque le da de dos program, dos program tiene un comportamiento concreto, si yo no pongo comportamiento como es aquí, 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 por mucho que ponga un start, yo que aquí cojo y hago virtual start, no se entera, o sea, esto, este start, jamás se va, se va, lo va a llamar nadie, yo tendría que, que ir aquí, y entonces, donde creo mi clase, justo después de crearla, yo podría hacer, entonces, entonces, sí, soy yo quien invoco el start, y lo provoco, si no, si no, no, nadie lo va a ejecutar, aquí, se ejecuta, porque, hereda de programa, y el sistema, el motor, el engine, cuando arranca los programas, ya tiene una forma de interactuar con ellos, y una de, y en uno de tantos pasos de los que sigue, pues está, el invocar a la función start, que es la que da pie, o la da entrada a tu script, a tu programa, entonces, bueno, pues, espero que, a ver si, como, no sé si, habrá sido muy, muy intenso el vídeo, he dicho muchas cosas, o pocas, yo te digo, no me gustaría saturar, con demasiada información, estos pequeños tutoriales, tampoco que, porque al final, ya estoy viendo que este ya es un casi cuarenta minutos, y no sé si es mucho, entonces, bueno, vamos a ver este primer, este primer encuentro, como, como resulta, eh, me comentáis cosas en, eh, en los comentarios del YouTube mismo, si soy muy amable, sois amables de decir, pues mira, pues, me ha parecido bien, me he enterado, no me he enterado, eh, ha sido muy largo, ha, ha dicho muchas cosas, ha dicho pocas, no sé, un poco, dadme feedback, para intentar, eh, ajustarme, sincronizarme un poquito con, con vuestras necesidades también, y ya que la, ya que lo vamos a hacer, que vamos a hacer esto, pues a mí me gustaría que fuese útil y que, y que os sirviese, os sirviese para, para aprender y hacer cosas. Pues nada más, eh, nos vemos en, 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 en otro más, en otro vídeo, venga, hasta luego.